Los mejores triatlonistas del país estuvieron en el municipio de Carolina del Príncipe. En el embalse de Troneras, Lina María Raga y Ricardo Cardeño fueron los ganadores en medio de una muy buena participación de triatletas y el deleite de espectaculares paisajes en este rincón antioqueño. El embalse de Troneras dejó pasar la luz a cientos de triatletas que se le midieron a esta competencia en el norte de Antioquia. El certamen nacional que por primera vez se realizó en el municipio de Carolina del Príncipe. Lo que pretendemos es que año tras año se sigan haciendo estas actividades deportivas e integrar la comunidad, convocarla y para que participe. Trilogía deportiva que hizo una transición perfecta entre paisajes y la competencia atlética. Espectacular la participación, todos están muy contentos y creo que este es el inicio de uno de los triatlones más bonitos en Colombia que vamos a seguir haciendo. Más de 200 corredores de todo el país tomaron partida en esta triatlón que incluso infartó de felicidad a algunos de ellos. Mi esposo es Jorge Medina, es la primera vez que está en un triatlón y le quiero decir hoy que estoy en embarazo. Con esta primera triatlón en la población de Los Balcones se deja un precedente para una competencia que espera realizarse cada año en uno de los municipios más turísticos del departamento de Antioquia. Más de 200 corredores de Antioquia.